Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contaros un poquito sobre lo he titulado el Sapiens Sapiens, el mejor y no creo. He llamado el Sapiens Sapiens porque se suele decir, es un artículo que he leído pero lo he corregido porque estaba lleno de errores, ¿no? Sapiens eran todos, el Neandertal era Sapiens, el Denisovano era Sapiens, todos éramos Sapiens. Lo que se entiende habitualmente por Homo Sapiens es el Sapiens Sapiens. El Sapiens Sapiens sobrevive, nuestra suerte podía haber sido una muy distinta. Hay un factor, casualidad y suerte que nos hizo, digamos, pero también somos los más depredadores y eso también ha hecho, no sé, que sobrevivamos. Bueno, el Sapiens Sapiens sobrevive a pesar del periodo de gran amenaza de extinción. Un análisis genético, como se ha dicho reciente, la genética en los últimos 15 años ha ido a velocidad de vértigo, sobre todo después de la secuenciación de Pavo que le dieron, me parece que es sueco o noruego, que le dieron un genetista, le hizo la secuenciación y le dieron el Nobel dos años después. Bueno, un análisis reciente lo que pasa es que revela el cuello de botella por el que pasó la humanidad hace aproximadamente 900.000 años, cuando la población se redujo a 1.300 individuos, de 8.000 millones que somos hoy. Hacer el cálculo, por favor. Bueno, a mí me sorprendió muchísimo porque en realidad lo que pensamos que cuando dicen los nórdicos, no sé qué, no, la nariz fina es una adaptación a la humedad, o sea, realmente razas hay pocas, por decirlo, quizás la amarilla y la negra y chipum, ya no hay más. Bueno, porque hay muchísimas confusiones, especies, tirpes, razas, etcétera, etcétera, y muchas veces eso lleva a cosas como la Segunda Guerra Mundial, o sea, o la guerra del norte y del sur de Estados Unidos, o sea, el concepto racial es algo que se desconoce bastante, que se sacan conclusiones inventadas. Bueno, vamos aquí al sapiens sapiens. La futura supervivencia de las tirpes depende, las tirpes no la especie, porque si hubiéramos sido especies distintas, los cromañones, los neordentales, los denisovanos, que había hasta 18 especies, puede que más, lo que pasa es que desaparecieron, si hubiéramos sido especie, no hubiera podido hacer cosas y tener niños, procrear juntos, porque las especies no procrean juntos porque son incompatibles. Entonces, lo que pasa es que son estirpes distintas. Bueno, ¿por dónde iba yo? Que la futura supervivencia de la estirpe humana depende de la capacidad que tiene para seguir, para adaptarse al entorno y ser flexible y cooperativo frente a los nuevos desafíos. Bueno, un poco de esto ya nos dice Darwin hace 200 años, que también fue desastroso, porque se tomaron el rábano por la hoja y ahí lo que pasa es que salió una historia de suprematismo que fue un poco inquietante, como os he dicho. Pero, a pesar de eso, fue un anatema. Al pobre Darwin lo pusieron en las botellas de anís, aquí el anís del mono. El mono tiene cara de Darwin. Pero fue también, para la ciencia, un empujón muy interesante. Bueno, volvamos al sapien-sapien. Los humanos modernos, por decirlo de alguna forma, los sapien-sapien, los homo-sapien, que dicen que son sapien-sapien, son los únicos representantes supervivientes del árbol genealógico evolutivo humano, por decirlo de alguna forma. Tenemos como un 4% de neandertal. A mí me caen muy bien los neandertales. Sabéis que cada vez que veo algo de neandertal lo cuento. Porque es todo un misterio porque desaparecieron, porque estaban antes, entre otras. Y después se juntaron, coexistieron y después desaparecieron. Bueno, la historia evolutiva comienza hace 6 millones de años. Tenemos un antepasado común, los simios y nosotros, en África. Y da lugar a 18 estirpes, que no especies, de homininos. Hace 300.000 años, 9 estirpes del género homo, incluido homo sapien, o sea, sapien-sapien, se extienden por África, Europa y Asia. Porque también la configuración de Pangea había cambiado. Ya se habían separado, pero todavía estaban, había muchos puntos de unión, como por ejemplo, yo que sé, el estrecho de Bering, en Norteamérica, que está por Alaska, por la parte de arriba, entonces se puede pasar de Asia, Kanchatka, la zona de Kanchatka pasa, pero también hay restos africanos. América fue repoblada tarde, tarde con respecto a las fechas que tenemos por aquí. Y no se sabe bien con precisión, pero hay rasgos, los indígenas tienen rasgos orientales, hay, por ejemplo, en Perú, las leucemias que hay solamente las tienen los japoneses, con lo cual tienen genética japonesa, pero son también muy variadas, porque también tienen genética africana. Y yo me doy cuenta, porque veo, por ejemplo, los navajos, los indígenas del norte, y aunque tienen el pelo liso, negro, y tienen los ojos muchas veces achinados, como pasa, los patagones del sur que desaparecieron, que eran altísimos, porque eran nómadas, comían carne, eran como muy caucásicos, no sé. Yo qué sé, yo por ejemplo a los navajos los veo un punto africano, con esos cuerpos fuertes, no sé, pero no me hagas caso, porque esas son percepciones subjetivas. Bueno, vamos a lo que vamos, que se extendió el Sapiens Sapiens por África, Europa y Asia. Todas estas estirpes desaparecen, menos las del Sapiens Sapiens, que es de lo que estoy comentando hoy. Los neandertales y los denisovanos coexisten con el Sapiens Sapiens durante tiempo, e incluso se hibridan estas estirpes, que no es P10, pero finalmente desaparecen hace 40.000 años. Dicen también que hay diferentes motivos, ¿no? Yo por ejemplo, los denisovanos que eran siberianos, no lo sé, pero aunque hay también denisovanos, no sé si en Tailandia, por ahí, por determinadas zonas, ¿no? No son tan frías, que son más tropicales, ¿no? Dicen que realmente los neandertales, yo os he contado, eran muy endogámicos, eran menos cantidad, no se sabe, no se sabe. Bueno, pudieron también ser víctimas de algún virus, porque se ha encontrado el espesorte. La verdad es que todo es una hipótesis, a lo mejor la suma de todo es lo que hizo que los neandertales desaparecieron. Bueno, eso es algo que todavía la ciencia y los descubrimientos arqueológicos nos tienen que mostrar con más claridad, porque ahora mismo lo desconocemos, son todo hipótesis. En el caso de la arqueología, están continuamente, digamos, cambiando la historia cuando hacen descubrimientos importantes, bien por los adelantos o bien porque el sitio que han encontrado te da una respuesta a otras cosas que desconocías. Bueno, para entender el porqué de la supervivencia hay que examinar los puntos en común con otros homininos, o sea, porque éramos bípedos, andábamos con las dos patas y, ¿cómo se llama? Lucy, esa es la de... porque los arqueólogos eran la época de los Beatles y estaban todo el día oyendo Sgt. Pepper, ¿no? Y entonces oían... Lucy, un descague, damon. Y la que se encontraron, que eran unas meninas, me parece que estaban embarazadas, muy jovencitas, muy chiquititas, pero ya era bípeda y se cayó de un árbol alto porque tenían los lechos, lo hacían arriba de los árboles para evitar que se los comieran otros animales. Y bueno, ya eran bípedas, entonces era más torpe andando por los árboles. El bipedismo emerge con los grupos de... Cuando nos hicimos bípedos, pues la entrada del tubo neuronal de la columna, en vez de ser como los simios, por aquí detrás de la cabeza, fue perpendicular. Bueno, tenemos toda una serie de cambios. El bipedismo lo que pasa es que emerge con los grupos de Ardipithecus y los Australopithecus, que seguramente os he hablado ya en otras ocasiones y si no, pues os hablaré, que aparecen hace con cuatro millones de años, entre cuatro y medio y dos millones de años. Poca cosa. Estas adaptaciones lo que pasa es que también es verdad que estas emigraciones que se dieron con el sapiens, el sapiens y todo esto, es porque el clima pues ya se está haciendo más cálido y la caza, empiezan a desaparecer mamíferos grandes y la caza se va a zonas más frías, entonces ellos se van detrás de las cazas. Y aparte de ello, ¿cómo se dice? Hay más individuos, con lo cual es más complicado, digamos, tener caza para todo el mundo. Eso puede producir, como los animales, territoriedad, ¿no? Necesitas un territorio nuevo que sea para ti, que puedas cazar y puedas abastecer a tu familia o al grupo, lo que sea. Bueno, estas adaptaciones realmente no impiden la extinción del artepitecus, astrolopitecus y parantopitecus, parantopitecus, parantropitecus. ¡Bah! A diferencia de las especies emergentes, de las del género homo, parantropitecus, estos tenían cerebro pequeño y dientes cantidades y fuertes. Ellos no conocían las caries, es algo que me encanta, ¿no? Se comían las cosas horrorosas que nos comemos nosotros. Lo que pasa es que tampoco tienen una media de edad bastante, bastante baja, con lo cual tampoco sé qué deciros. Bueno, después de aproximadamente un millón de años, el parantopitecus desapareció. ¿Por qué? Pues las razones las desconocemos de estas extinciones. Las explicaciones pueden ser muchísimas, pero también entramos en el terreno de lo que es la especulación, porque son todos potencialidades que incluyen, pues yo que sé, cambios climáticos, yo que sé, desastres de la naturaleza, cambios ambientales, competencia por los recursos, porque claro, al ser más cantidad de gente, los recursos son los mismos, y bajas densidades de población. El tamaño cerebral más grande del género homo, probablemente lo que pasa es que ofreció una ventaja, permitiéndose, las mujeres no moríamos de parto, porque el hueco de la pelvía era igual de grande, y al comer proteínas, esto se hizo más grande, y las muertes de parto siguen pasando en el tercer mundo, nos creáis, siempre que piden, el primer mundo dice, ¿qué os mandamos? Pediatra y ginecólogo, porque es lo que más necesitan. Bueno, esto ofreció una ventaja, que el cerebro fuera más grande para comer proteínas, que es, permitiendo una mejor cognición, yo no estoy segura que haya un paralelismo entre la cognición y la supervivencia, ¿qué queréis que os diga? No lo sé. La fabricación de herramientas, eso sí, y estrategias sociales, complejas, que le permitían, pues, la supervivencia. Estas capacidades hacen a la especie del género homo más resiliente. Una palabra que está muy de moda, resiliente y adaptable, que es imprescindible para la supervivencia, yo diría que incluso para cumplir años, eso no lo tenemos que aplicar conforme nos vamos haciendo mayores. Bueno, la flexibilidad y la cooperación, lo que pasa es que son ventajas para el sapiensapien, que supo aprovechar. También tuvo suerte, hay que decirlo. No fuimos como judíos, el pueblo de Israel, el pueblo elegido, hubo un componente de adaptación, un componente de que eran más cantidad, los sapiensapien, que no eran tan endogámicos, etcétera. Y las estrategias sociales, lo que pasa, las estrategias sociales, ¿cómo se dice?, flexibles, ayudan al estirpe a perdurar donde otras fallan. Además, hay también factores aleatorios, absolutamente, y eventos naturales que también juegan un papel, bueno, importantísimo para lo que es la supervivencia. Espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.